Es importante que se ratifique el convenio 190 porque como sectores económicos del país necesitan respeto en la vida laboral y que se trate al trabajador como un ser humano, dijo sindicalista. Nosotros participamos en lo que se llama una comisión de la Comisión de Migrantes. El compañero Oscar Blandón es el dirigente que nos representa en esa comisión. Yo quiero decirte que el convenio 190 ya tiene rato de su discusión y bueno pues, han habido quienes han hablado aspectos positivos sobre ese convenio 190 y nosotros nos hemos pronunciado sobre la necesidad que realmente se apruebe. ¿Por qué? Porque creemos que como sectores económicos, no solo la construcción, los diferentes sectores económicos en este país necesitan respeto en la vida laboral y en todos los aspectos de que se marca la ley laboral, los convenios colectivos y que es necesario que se trate a los trabajadores realmente como seres humanos y que haya un respeto en toda la posición integralmente. Algunos creen que el convenio 190 solo protege lo que es el derecho al respeto de la mujer, no. El convenio 190 es algo que va mucho más allá. Salazar dijo que con dicha ratificación también se vendrá a reducir la tercerización, entre otros. En Nicaragua hablamos de un problema bastante sentido y principalmente nosotros, por ejemplo la tercerización, la subcontratación, el abuso en los pagos, el abuso muchas veces en que no se paguen los salarios que están establecidos, el derecho al respeto de que tiene esa persona a ser tratada en los centros de trabajo, la estabilidad laboral. Todas estas cuestiones están ligadas al convenio 190. El convenio 190 de la OIT obliga a los países a abordar la violencia y el acoso laboral en políticas de seguridad y salud en el trabajo, igualdad y de no discriminación y proporcionar orientación y herramientas a los trabajadores y empleadores sobre esta materia. Noticias 12, Darlin Tellez.